Radio 10 Siempre Noticias Panorama Es la hora 0 y 2 minutos en Buenos Aires La temperatura 10 grados 7 décimas Cuando el gobierno tiene ideas cortas Siempre necesita bastones muy largos Lo expresó Cristina Kirchner Quien remarcó, ojo, la mano viene para bastones muy largos A 50 años de la noche de los bastones largos La expresidente participó de un acto La Facultad de Filosofía y Letras a la sede de Puan Levantaron la orden de captura contra Ebe de Bonafini Bajo caución juratoria El juez Martínez de Giorgi La aceptó la exhibición de prisión La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Ahora se encuentra en Mar del Plata Para participar de un congreso El magistrado había solicitado la detención de Bonafini Por negarse a declarar en el marco de la causa Sueños compartidos El abogado de la Fundación, Eduardo Fachal Dijo que siempre colaboraron con la justicia Llamaba la atención como abogado de la fundación Que si bien nosotros habíamos colaborado Estos 5 años con la justicia Llevando documentación Testigos A las madres de Plaza de Mayo Encianas a declarar A Ebe que fue varias veces Que se había cortado la comunicación Y habíamos llegado a esta situación De los hechos que pasaron ayer Que me parecía que se podía haber manejado De otra manera Tendrá que prestar una caución Curatoria o real Y se fijará una nueva fecha Lo que no sé si es el lunes o el otro día La verdad es que no lo sé La justicia rechaza Reabrir la investigación de Nisman Contra Cristina Lo determinó el juez federal Daniel Rafecas En el marco de la presentación Realizada por la Daya El juez general Daniel Rafecas Rechazó un pedido de la Daya Para que se reabra la investigación Por la denuncia que presentó El fallecido fiscal Alberto Nisman En su momento Contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner Por el descubrimiento Del atentado contra la AMIA La denuncia de Nisman Recordamos había sido Desestimada y activada En tres instancias Y la Daya pidió La reapertura días atrás A raíz de elementos nuevos Bueno, el juez Rafecas Consideró que lejos de existir Elementos nuevos en la investigación Esta denuncia ha sido archivada Y está definitivamente cerrada El juez lo que dice Es que esta es la postura Que ha tenido la Argentina Desde el 2006 Entonces no se advierte De qué manera esta conversación Puede ser aportada Como un elemento nuevo Que permita reabrir Esta investigación Rafecas fue contundente Hizo su pedido de la Daya Para reabrir esta denuncia de Nisman Tiene que estar rechazado Un informe de Vanessa Petrillo Para Radio 10 Siempre Noticias Con fuertes críticas Para el gobierno La CGT anunció Su nueva conducción Será encabezada por Daer Acuña y Smith Quedará conformada En el Congreso Normalizador Del 22 de Agosto Luis Guerrero Nuevo Cuestionó la gestión De Cambiemos Que ofreció la ayuda De la Secretaría de Obrera Estamos ante un gobierno Que creía Porque ponía Los yupis Los eos Iban a resolver Los problemas Y vamos a llegar Al año De gestión De este gobierno Tomando medidas Y retrotrayéndolas Y diciendo Que están aprendiendo Que espero Que hagan una carrera Rápida De aprendizaje Porque si no Estamos todos jodidos Y creo que Tienen que tener La humildad De saber reconocer Que se equivocaron Y que se equivoca Y que consulten Por eso digo Tiene una gran tarea La nueva conducción Que se va a elegir El 22 de Agosto Dejemos de De roscas estúpidas Ya no estamos Para imponer nada Estamos para dialogar Estamos para conversar Estamos para integrarnos Estamos para ver Que organización Sindical Elegamos A los que vienen Atrás nuestro Eviardo Bausa Confirmó Que irá a hablar Con Messi Para que vuelva A la selección El flamante técnico Lo dijo En su primera conferencia De prensa En el predio De AFA En Ezeiza Yo no voy a convencer A nadie Voy a ver Si tenemos un día Donde podemos Charlar de fútbol Y que me desatara De fútbol Y me llevará En la posibilidad De que pueda Ejercitar A que jueguen Los dos primeros partidos De la selección Voy a tratar De ponerme en contacto Para ver Si me puedo recibir Algún día Para charlar de fútbol Contarle mi idea Que me cuente Su vivencia Y Se puede En esta charla Abortar al que sale El tiempo En Radio 10 El pronóstico De capital Alredores Anticipa Probabilidad De neblinas Especialmente En área suburbana El cielo Y será algo nublado Con vientos Del sudoeste En capital La temperatura 10 grados 7 décimas Humedad 98% Más información En minuto1.com Radio 10 Radio 10 La radio De la gente ¡Suscríbete!